¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Que Peli Mastroani. Y como no vale la pena hablar de los Oscars 2022, voy a recomendarles tres películas en las cuales los actores protagonistas parecen de todo menos ellos mismos. Actores que recurrieron a otras cosas y no a su aspecto físico para triunfar. Y vamos a empezar con El Maquinista de 2004, esta película que nos entrega al polifacético Christian Bale, que a lo largo de toda su carrera nos ha demostrado que es un maestro de las transformaciones físicas. Pues en El Maquinista interpreta a Trevor Refnick, un esqueleto viviente que sufre insomnio y serias alucinaciones generadas por la culpa que cae sobre él debido a un accidente en el cual ha fallecido un niño. El Maquinista es un thriller psicológico muy intenso para el cual el actor tuvo que pasar hambre durante cuatro largos meses, alimentándose de una taza de café sin azúcar, una manzana o a veces una lata de atún, perdiendo 62 libras, reduciendo su peso hasta nada más que 110 libras, una verdadera proeza de este genio de la actuación. Cabe destacar que para filmar Batman Begins, Batman inicia la primera de la trilogía de Christopher Nolan, Bale tuvo que recuperar su peso y subir 66 libras. El tipo es un salvaje. Y ahora vamos a irnos a 2003 con la película Monster, o en español Monstro, una película protagonizada por la sudafricana Charlize Theron. Ella interpreta a la ex prostituta condenada a la muerte en 2002, Aileen Wuornos. La condena se da por el asesinato de siete hombres que según el testimonio de Wuornos la habían violado entre el 89 y 90. Este papel estuvo a cargo magistralmente, como dijimos, de Charlize Theron, papel que le valió el Oscar. Para encarnar a Wuornos, tuvo que recurrir a su enorme talento como actriz, dejando totalmente cubierta su gran belleza física. Este tipo de papeles le encantan a Hollywood y en más de una ocasión han reconocido a los actores por ocultar sus atributos físicos y aún así, entregar interpretaciones legendarias. Y la tercera película que te recomiendo este día es Dallas Buyers Club de 2013, o en español El Club de los Desahuciados. Aquí hay dos actores, es decir, por partida doble, que se deshacen de todos aquellos atributos físicos que hacen que atraigan mucha más prensa y mucha más atención. Matthew McConaughey y Jared Leto entregan papeles que también les hizo ganar el Oscar. Esta es la biografía de Ron Woodruff, un vaquero en 1986 que es diagnosticado con VIH, quedándole únicamente 30 días de vida. En la película y en la vida real, Woodruff fundó el Dallas Buyers Club, que traficaba medicinas ilegales para pacientes con VIH, un club que se expandió a muchas ciudades de Estados Unidos. Para este papel, McConaughey tuvo que perder alrededor de 50 libras, quedando en un requítico 135 libras de peso corporal, comiendo solo pequeñas porciones de pescado y claras de huevo. Esta apariencia física fue el toque que su papel necesitaba para ser integral. Y qué decir de Rayan, el personaje que hizo Jared Leto, un transvesti que se hace mejor amigo de Woodruff, siendo su mano derecha en la distribución ilegal de medicamentos contra el VIH. Leto, un gran artista de la música, encarna a la perfección a Rayan, transformando su cuerpo para tratar de lucir como mujer y hasta cambiando ligeramente su voz. Por algo es un excelente cantante. Ambos papeles, para estos actores, le fueron reconocidos con sendos Oscar S en 2014. Ahí lo tienes entonces, tres películas en las cuales los actores hacen de todo menos lucir bien, ni siquiera lucir saludables. Recuerda que no importa qué esté pasando en tu vida, si tú ves una buena película, todo puede cambiar al menos por un par de horas. Nos vemos en la próxima. T T T T T Gracias.